Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más. Hermanos, para vivir una vida con fe genuina debemos estar preparados. Decirle un poco al que está a tu lado, tenés que estar preparado para confiar en Dios. Hasta ahí es fácil, ¿verdad? Porque queremos confiar en Dios. Venimos acá para que la palabra estimule una confianza. Para confiar en Dios es decirle, en las pruebas. Porque ahí lo que se nos mueve es la estantería. Y queremos correr hacia lo que vemos, hacia lo que podemos tocar, hacia los ídolos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, Para que sometida aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, el oro, ¿verdad? También se prueba. Las cosas que tienen valor, decirle al que está a tu lado, las cosas que tienen valor siempre serán probadas. Se hace, ¿cómo te voy a decir? Curso para detectar un billete y los cajeros profesionales lo miran. ¿Por qué? Porque ellos están ya avesados, entrenados en poder probar, poder constatar qué es falso y qué es verdadero. Todo el tiempo estamos en prueba. Jesús, cuando comenzó su ministerio, fue llevado al desierto para ser probado. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe también no va a escapar de la prueba. Nuestro amor al Señor no va a escapar de la prueba. Ahora tenemos que entender que es una buena prueba y una mala prueba y lo vamos a ir mirando. Y el Espíritu Santo va a tener que ir a hablarnos y abriéndonos el entendimiento para avanzar. Porque hay pruebas que son falsas. Tírate, si sos hijo de Dios. Estoy en Mateo capítulo 4, Jesús en el desierto, siendo tentados por el mismo Satanás. Porque escrito está, le aplicó será. ¿Cuántas veces fuiste tentado a manipular la palabra para hacer algo que sabes no, no es correcto? Y querés buscarle la vuelta. Porque Cristo está, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece. Le cantaba un salmo. Pero escrito está también, no tentarás, no probarás. Vos no tenés ese derecho. Es un pecado. No tentarás al Señor tu Dios. Él es el que permite la prueba. Bajémoslo a un plano natural. Dame la prueba del amor. ¿Saben esa expresión, verdad? Es cuando generalmente un hombre quiere llevarla a la cama a una mujer a la cual no tiene ni la más mínima intención de respetarla. Quiere fornicar con ella. Quiere deshonrarla. Quiere usarla. Y le dice, dame prueba de tu amor. ¿Cuál es la prueba genuina del amor? Planificar la vida. Ser serio. Prepararse. Llevarla al altar. Amarla con toda su fuerza en la luna de miel. Y vivir con ella fiel hasta que la muerte los separe. La prueba es hasta que la muerte los separe. Las cosas de la vida siempre serán probadas. Nuestra fe también. Porque nuestra fe no es que hoy creíste y mañana tenés que estar como un incrédulo. Es de todos los benditos días. Dice, Vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Vuestra fe será hallada en alabanza. ¿Cómo? Decí tampoco conmigo. A través de la prueba. Será hallada en alabanza. Será hallada en gloria. Será hallada en honra. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo evalúe todo. Según el secreto que solamente Él puede ver en nuestros corazones. Ni tu esposa ni tu esposo que te ven desnudo puede ver lo que solo Dios puede observar. Por eso, tenemos que estar preparados para confiar en Dios cuando vienen las pruebas. El Señor lo único que pidió fue, advirtiendo, en el mundo tendréis aflicciones, dificultades, ¿verdad? Juan 16, 33. Pero es lo único que pidió. Él no dijo, Pedro, Satanás te va a zarandear como espiga. Él no dijo, y yo voy a decir que esa zaranda no suceda. No, porque es necesario. Y la expresión que el Señor le dice a Pedro es en un contexto que en aquel tiempo, en lo que es la agricultura, representaban los manojos, y sí, ¿verdad? De espigas que se golpeaban para que caigan. En las arandas se golpeaban en un elemento para que caigan en un recipiente y se ha separado el grano, el alimento, de lo que va a ser basura, la paja. Y él dijo, y yo rogué, para que en ese tiempo donde se va a ver tu fruto, Pedro, por la prueba, yo rogué una cosa, dice el Señor, en relación al apóstol Pedro, que no te falte la fe. La genuina fe, la que verdaderamente nos confirma, nos afirma en el Señor, es la que vamos a poder identificar en nuestras vidas por medio de las pruebas. Cuando en medio de esas situaciones de aflicción, la confianza en el Señor nos mantiene equilibrados. Equilibrado es simplemente esto, mirando la Biblia como nuestro destino, como una lámpara para nuestros pies, estoy hablando del Salmo 119, para que podamos saber dónde estamos parados y para que sepamos a dónde nos estamos conduciendo. Confiar en mí, dijo el Señor, porque Él venció al mundo. Repito, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando Satanás quiso manipular la palabra, ¿qué dio el Señor? Una correcta interpretación de la palabra. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando las personas entran en pruebas, se desnudan, decían un poco conmigo, se desnuda el pecado. Es así. Y cuando se desnuda el pecado, es la oportunidad que tiene todo el género humano de poder acercarse a Dios con genuina fe. Porque el pecado tiene sus consecuencias. En pocas palabras, duele. Y cuando duele, tenés que ir al médico. Hermanos, la fe genuina, la fe que salva, lleva a sanidad. Lleva a manifestar salvación en favor de otros. Lleva a que verdaderamente nuestras vidas se separen del pecado. Que se abra nuestro entendimiento para poder seguir a Cristo. Y seguir a Cristo, no es que, mírenme, acá dice la Biblia, diezmaraz, mírenme. No, 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 no. Es una actitud del corazón. Es entre vos y Dios. Es entre vos y Dios. Atiendan cuando en un momento dado oraba un fariseo. No soy como aquel pecador mirando hacia el fondo del templo, donde estaba un publicano golpeando su pecho. Yo diezmo. El Señor dijo, ese hombre que alegó diezmar, orar, ayunar, oró para él mismo. Pero aquel que golpeaba su pecho diciendo, Señor, sé propicio conmigo, porque soy un pecador, ese se fue a su casa perdonado. Voy a agarrar unos ejemplos aquí, cuatro ejemplos donde vas a poder ver lo que acabé de decir. Doce años de enfermedad. Mateo 9, 22. Le dice Jesús a una mujer que tenía doce años de enferma y había perdido sus bienes. Ese sí que es un fuego. Hubieron personas que en la década del 90, cuando se sucedió el desfalco de varios bancos aquí, todo el esfuerzo de su vida fue desintegrado, se fumó, como dice aquel proverbio. No deposites tu confianza, tu expectativa de alegría hacia el futuro, las riquezas, porque les pueden salir alas como a Isla y pueden estar, y así, como un chasquido de dedos, pueden desaparecer. Y esa gente, hubo gente que hasta se sacó la vida. ¿Por qué? Porque toda su vida estaba representada en esa cuenta bancaria. No digo que está bien que se robe, hermano. Ustedes tienen que saber entender de que Dios va a permitir pruebas para que tu corazón sea desnudado, para que puedas ser verdaderamente salvo. Si te tiene que dejar pobre, lo va a hacer, como lo hizo con un hombre que no es una parábola porque dio su nombre, pero que después de fallecido estaba en el lugar de la fe, en el seno de Abraham, Lázaro el pobre, que aún los perros ramían sus llagas, cuando él solamente quería comer de las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Para el contexto de aquel tiempo, para el pueblo israelita, un maldito de punta a punta porque se evaluaba la bendición de Dios según lo que había en el bolsillo de la gente. Era muy limitado poder apreciar, pero el Señor venía a dar una nueva interpretación de lo que es ser salvo, es estar con él a pesar de las circunstancias. Pero Dios por excelencia sabe utilizar las circunstancias de esta mujer con 12 años de enfermedad, con un flujo de sangre, como si fuese un ciclo, o sea, de hecho, como un ciclo menstrual que no cesó. No sé cómo puede ser, hermanos, ¿verdad? Seguramente ya anémica, debilitada, en tantas situaciones, el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Esta mujer, en un momento dado, se acerca, eso acabé de decir, esa expresión según Mateo capítulo 9, versículo 22, en el Evangelio según San Lucas, el Señor se detiene, en el capítulo 46, perdón, capítulo 8, versículo 46, el Señor se detiene y en un momento dado dice, me han tocado. Con la fe nosotros tocamos al Señor, te repito, con tu fe, cuando sos puesto a prueba, vos tocas literalmente la santidad del Señor. Ella decía, esta mujer, que si yo solamente toco el borde de su mando, yo seré sanada. Eso ella tenía en su corazón. Y cuando ella se acerca con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí. Y que no solamente está ahí, es galardonador de aquellos que los buscan. La palabra de Dios mismo se había hecho carne, y caminaba, y todo el mundo la apretaba, y le dijo, ¿quién me tocó? Y su discípulo, Señor, todos te aprietan, ¿cómo vas a preguntar quién me tocó? No, alguien me tocó con fe, porque sentí que salió virtud de mí. La fe hace que la virtud de Dios se derrame. Esa virtud, ¿saben? En un momento dado se desarrolla, y yo lo quiero tomar de esta manera ahí en el Evangelio de Lucas, cuando dice, no peques más. Hija, tu azote, tu castigo, el tiempo del fuego de tu prueba, he quitado. Vete, vete, y no peques más. La fe que salva, es una fe que te lleva a vivir una vida por encima de las tentaciones. ¿Cómo se vive por encima de las tentaciones? Decir un poco conmigo, escrito, está también. No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? En el tiempo que los reyes estaban en la guerra, pregunta para nosotros, ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿Alguien sabe lo que tienes que hacer? Por favor, hermano, por lo menos mientanme. Tienes que vivir para Dios, para su gloria. Y en medio de ese vivir para la gloria del Señor, el que está en estapa de estudio, estudie. El que está en estapa de casamiento o de matrimonio, sea fiel. Trabaje, el que está trabajando, trabaje honestamente. ¿Verdad? No hay secreto. No hay que solamente tenemos que hacer algo por Dios, estando acá o tocando algún instrumento. No, tu vida es el instrumento. Entonces, cuando vos sabes lo que tenés que hacer, lo haces para Dios. Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí comienza a ser probada tu fe, para ver si verdaderamente confías en Él. Sadrán Mesad y Ademnego, que fueron arrojados en un horno de fuego. Ellos confiaban en Dios. A tal punto que dijo, Dios nos va a librar del horno de fuego. Pero si no nos librase del horno de fuego, igual no vamos a adorar esa imagen que levantaste, reina buconoso. Se desfiguró el rey del enojo y pidió que se calentase siete veces más aquel horno. Cuando hay personas que su fe está siendo probada y están siendo aprobadas, manifiesta un mundo espiritual. Se manifiesta aún tus seres queridos. Y no tenemos que enojarnos. ¿Por qué? Porque en la ira del ser humano no obra la justicia de Dios. Y generalmente metemos la pata y contaminamos ese tiempo donde Dios está queriendo mostrar su gracia y su favor a través de nuestra fe estando siendo aprobada. Por esa gente. Que amamos y nos ama. Pero se manifiesta un mundo espiritual. Porque después en Abú con Osor les ponen los lugares de eminencia del reino y dicen, no hay como el rey de Sadrán, Mesad y Abemnego, perdón, como el dios de Sadrán, Mesad y Abemnego. Y él hace un decreto que al dios de ellos otra vez se tiene que adorar. Los tiempos de prueba no solamente sirven, no solamente sirven para que vos te fortalezca en tu fe, para que salgas refinado como el oro que pasó por el fuego, sirven para que otros también sean salvos. Como el caso que podemos encontrar en Mateo capítulo 15, no, perdón, Marcos capítulo 2, versículo 5, dice el Señor al ver la fe de ellos, se refiere a un grupo de amigos que traen a su amigo inválido, paralítico. Era imposible entrar en el lugar donde estaba Jesús. Y Abem, es muy osado, hasta casi, casi, no sé, en aquel tiempo, por supuesto, seguramente no habrán sido las estructuras como están montadas hoy los techos, tal vez eran más fáciles de desmontar, como se pueden ver en las películas y todo, esa cuestión no es el punto, pero abrieron el techo y lo introdujeron por ahí y dice el Señor al ver la fe de ellos, decían un poco conmigo, Dios está mirando mi fe. No te da expectativa de que te está mirando. Y cuando dice, al ver la fe de ellos, mira a aquel que fue bajado por ellos y le dice, tus pecados te son perdonados. La fe de esta gente, estoy parafraseando, contextualizando, es más, los religiosos dicen, solo Dios puede perdonar el pecado y entonces el Señor, sabiendo lo que había en el corazón de ellos, porque no se animaban a decírselo, Él les dice, ¿qué es más fácil decir? Levántate, toma tu camilla o tus pecados te son perdonados. Hablar de perdón se puede decir, pero Dios ve el corazón. Y para demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el pecado para poder perdonarlos, Él dijo algo que ninguno que estaba ahí podía ejecutar. Aquel hombre que estaba en su camilla, paralítico, se levantó, agarró su camilla y se mandó a mudar. Pero ¿saben qué? El milagro no era que levante su camilla, esa era una demostración de que había autoridad ¿de qué? De que en la fe de amigos buenos, Dios sigue derramando perdón. ¿Quiénes son tus amigos? No te digo luego porque estás sentado acá y apelo a que seas del Señor por la fe, digo, ¿verdad? Pero yo digo, tus amigos que no le conocen al Señor, ¿lo estás alzando en su camilla? ¿Lo estás tratando de acercar? ¿O renunciaste a esa fe de poder ser una herramienta del Señor para la salvación de otros? hermanos amados, sí o sí, la fe va a tener sus obstáculos y los obstáculos no quieren decir que no tengamos fe. cuando tenés luchas en relación a tu confianza hacia Jesús, eso no quiere decir que no le amas, todo lo contrario. Quiere decir que hay señales de fe en tu corazón, pero no es suficiente que te quede nomás en la prueba, que te quede nomás en un remordimiento. Eso le pasó a Judas Iscariote. Judas Iscariote entendía perfectamente que había entregado sangre inocente. Judas Iscariote entró en un remordimiento muy grande de su corazón al punto que devolvió el dinero con el cual él había comprometido entregar a Jesús. Pero él no se fue a Jesús para que nuestra fe vaya superando los obstáculos que quieren atrofiarnos, que quieren detenernos. Tal vez en el peor de los casos que nunca fue salvo. No me quiero poner ahí en plural, en primera persona en plural y decir nosotros. Referirme más bien a la situación de las personas que no van a proceder a la fe porque la Biblia advierte que no va a ser de todos la fe. No va a ser de todos la fe. Pero solamente Dios conoce los corazones y esas personas que son más imposibles de ser conquistadas tal vez son nuestro campo misionero. Nosotros tenemos que llevarlos a los pies de Cristo pero para que eso sea una realidad tenemos, decíndame un poco conmigo, tengo que ser libre del temor, de la fama, de la conscupiscencia. Hasta ahí vamos. ¿Esto quiere decir que va a terminar esas situaciones donde vas a temer? No. ¿Eso quiere decir que ya no va a haber nada que te pueda poner ansioso o que en ninguna situación vas a ser tentado hacia la conscupiscencia? No. Estoy diciendo que estos eventos van a ser utilizados para que te puedas evaluar verdaderamente dónde estás en tu fe para con Dios. y estos tres primeros puntos que tomé y que te dije están totalmente ligados, están enlazados podemos decir de esta manera a la carne, a la condición caída de nuestra humanidad que se mueve por los sentimientos. Cuidado con los sentimientos. Los sentimientos tienen que ser evaluados por la palabra. No todo lo que sentimos proviene de la santidad de Dios. Nosotros podemos tener sentimientos de mucha euforia, o de mucha alegría en medio de las borracheras, en medio de las fornicaciones, en medio del dinero mal habido. Puede generar una dopamina, una sensación de placer hormonal muy grande la forma de pecado. Por eso dice los deseos engañosos que atrapan el corazón de la gente. Pero nosotros vamos a posicionarnos primero como estas personas que creemos que no nos estamos moviendo en lo que solamente ve la vista. Repito, la vista humana. Vamos a posicionarnos aquí, estamos en la iglesia, también creemos que puedan estar personas ahí en su casa viendo a través del internet, ¿verdad? Aquí estamos personas que creemos en Jesús, que queremos seguirle a Jesús y que vamos a tener obstáculos. Cuando estás dudando es temor y Dios no te dio espíritu de temor. Dios no te dio un espíritu para que te muevas solamente por lo que ven tus ojos. Dios te dio un espíritu superior. Claro que vas a ver el horno de fuego como el caso de Sadrán, Mesad y Abednego. Claro que vas a ver. Claro que vas a ver el peligro. Claro que vas a ver. Claro que vas a entender que está ahí. Porque si no lo entendés, ¿cuál vio de la prueba? Claro que vas a identificar la acechanza. Pero Dios no te dio espíritu de cobardía. Él te dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Uno de los obstáculos por excelencia que el enemigo utiliza es la sensualidad, la conscupiscencia. El hombre natural no puede, no puede, no está capacitado a entender las cosas espirituales. Para él son locura. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. La segunda carta a los Corintios 4, 4 dice que ahí el príncipe de la potestad del aire literalmente ciega al entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de Dios, la cual es Jesucristo. Esta gente conscupiscente escucha pero después abandona. Es como una guerra espiritual que se desata cuando lo voy a tomar, les digo para el que quiera tomar apunte, lo puede leer pero yo lo voy a analizar más que leer. Mateo capítulo 13 donde habla la parábola del sembrador. En el versículo 4 dice, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Saben qué representa eso? Después el Señor explica la parábola del sembrador. las aves representan al maligno un mundo espiritual que arrebata el mensaje porque nunca fue parte del camino cayó decir un poco cayó junto al camino. No es del Señor. La gente que está en conscupiscencia Juan lo dice de esta manera la gente que practica el pecado no es de Dios. La primera carta de Juan. Todo aquel que practica el pecado primera de Juan capítulo 3 es del diablo. Entonces si había un hombre o una mujer que tenían una vida conscupiscente cuando viene la fe que salva van a ser probados ¿para qué? Para experimentar si verdaderamente nacieron de nuevo si son de él en su carne puede ser y de hecho es así la mayoría de las veces hay eventos espirituales donde verdaderamente parece como que uno está acorazado y el Señor se mueve de una manera misteriosa en su providencia pero uno puede ser tentado en su naturaleza caída pero en su ser interior aborrece al punto que tiene la capacidad como dice Pablo a Timoteo de huir de esas pasiones una vez dijo alguien ¿qué es lo que es entonces porque vos vos sos cristiano y vos pecas ¿cuál es lo que es la diferencia? Yo no soy cristiano y yo peco ¿por qué entonces me vas a ir a tu iglesia? La diferencia es esta antes de estar en Cristo corríamos para tratar de abrazar el pecado esos eventos eran como una oportunidad para pasarla bien ahora que estamos en Cristo huimos de esas condiciones ¿por qué se huye? porque tenemos tendencia pecaminosa pero el Señor hizo que se desarrolle en nuestra naturaleza como un escape pero nuestro ser interior sometido a Dios resistiendo al diablo saldrá huyendo Santiago 4 4 si o si vamos a hacer probado nuestra conscupiscencia van a ser obstáculos para que nos podamos desarrollar en la fe y después está esta gente que parece que nunca avanzan que le quien al Señor ya cae otra vez esto lo otro y es un lamento y parece como que le querés perder la paciencia tal vez hablo en primera persona así acá como de repente alguien porque parece que queremos tocar así un transistor o tocar un botón y generar un cambio pero es entre cada persona y Dios la forma en que se genera el cambio pero te vas a dar cuenta de algo muy importante esta cuestión de acá de la parábola del sembrador junto al camino son gente estas personas que están así que parecen cristianos pero no se terminan de posicionar por encima de la tentación del pecado son gente que cuando hay tiempo de oración nunca vienen no estudian la palabra no tienen el hábito de congregarse regularmente cuando están en un momento de tentación en vez de correr a Dios para someterse a Dios se exponen están inatemblando y así sienten que un vientito les va a hacer caer y se exponen a los ventarrones que hay en el mundo y es muy tonto discúlpeme porque yo no quiero que nadie lo tome como ofensa también soy hombre sujeto a pasiones como ustedes pero nosotros tenemos que ser consecuentes de saber de donde fuimos rescatados y no exponernos a ese mundo de pecado como se hace aquí en Perseverante donde se le dice evitar esas amistades cortar esos contactos y toda una serie de decisiones que uno tiene que tomar para poder ser libre de todo ese entorno que le empuja a la sustancia pero también podés tomar todos esos recaudos exteriores tenés que tomar recaudo con tu corazón otra parte de la prueba está de aquella porción de la semilla que cayó entre piedras y vino el sol es que recibe así le gusta parece el mensaje pero como no tiene raíz porque cayó entre piedras su corazón no está regenerado vieron Ezequiel 36 dice quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne entonces cuando vienen dice y sale el sol y se seca por cuando no tenía raíz cuando vienen las pruebas de que estás con Cristo voy a sonar medio místico pero no quiero hacerlo meramente místico pero la mayoría de la gente y muchos se han sentido identificado con esta experiencia antes estábamos en el mundo en todo lo que esa podredumbre representa y no solamente practicábamos el pecado nos jactábamos del pecado estoy hablando como como una persona sin Dios nos jactábamos del pecado que cometíamos ese pecado era nuestro galardón no solamente lo practican sino que se complacen dice la carta a los romanos pero cuando venimos a Cristo generalmente sucede en estos eventos que la gente comienza a soñar que Satanás les trangula que tienen que decir el nombre del Señor y todo eso yo no sé si a ustedes les pasó pero yo también pasé por ese proceso y nadie me dijo que había pero después a mí también me pasó algo algo similar se comienza a desnudar un mundo espiritual donde el Señor nos comienza a hacer entender según su providencia según la capacidad que tenemos de poder avanzar sobre aquello en la soberanía de Dios nos permite entender el mundo espiritual esas aves que vienen y quieren arrebatar yo le preguntaba si en ese contexto al Señor porque a mí me gusta conversar con él porque él no es como un ídolo como dice el Salmo 115 los ídolos tienen boca y no hablan tienen manos y no tocan ojos tienen y no ven ¿verdad? tales son los que confían en aquellos ídolos dice o sea sin vida nosotros tenemos vida espiritual nuestro Padre también yo le preguntaba Padre ¿por qué si antes yo estaba en el mundo y no tenía estas pesadillas estos momentos que me trastornaban literalmente mi sueño mi descanso y encima trabajaba y tenía que levantarme muy temprano y verdaderamente con una aflicción le dije al Señor yo necesito dormir y yo sentí que el Espíritu Santo me decía lo que pasa es que antes vos estabas con ellos ahora estás contra ellos van a venir las pruebas va a salir el sol pero no tenés que dudar vas a ser invitado a temer pero no tenés que detenerte tenés que seguir avanzando y por supuesto los espinos que es el afán el afán de este tiempo que tanto atrofia la fe de la gente le hace infrutífero quieren tener 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 yo lucho con eso yo lucho todo el tiempo estoy luchando porque estamos todo todo el tiempo expuesto a esa predicación de este sistema que genera lo vas a entender de esta manera genera insatisfacción en el corazón de la gente nunca estamos satisfechos y le estamos dañando porque no estamos teniendo capacidad de sobreponernos de esto de ser libre de esto le estamos dañando a nuestros niños también porque tiene este teléfono y después ya le comenzamos a dar el otro por favor gente nosotros vamos a experimentar frustración los niños también tienen que tener su ejercicio de sus pequeñas frustraciones donde no todo va a ser victoria donde no todo va a ser color de rosas van a tener momentos de derrota van a aprender de eso pero la victoria que si tiene que estar siempre la que dice la palabra de gloria en gloria de victoria en victoria tiene que ser la sumisión a Dios aunque eso represente una aparente derrota en las cosas terrenales y después está la amargura la carta otro obstáculo para la fe según lo que dice Efesios capítulo 12 versículo 15 dice muy claramente que tenemos que estar atentos que no brote ninguna raíz de amargura a nuestro corazón que nos incapacite que nos deje fuera que no podamos alcanzar la gracia yo lo quiero comparar un poquitito con el engaño del alcohol y de toda esta sobre estimulación que tenemos hoy en día en el capítulo 31 del libro de proverbios la mamá del rey Lemuel le dice a su hijo mi hijo esco para los reyes nosotros somos nación santa real sacerdocio somos un pueblo que ejecutamos la autoridad de Dios somos embajadores tenemos autoridades legadas de alguna manera esto también es para nosotros en un principio espiritual cuando Dios te dice mi hijo mi hija por eso el apóstol Pablo dice mi hijo mi hija no te embriagues con vino dale la rienda de tu vida a la revelación bíblica embriágate del Espíritu Santo dice en la carta a los gálatas dice que el alcohol es para aquellos que tienen que olvidar su desgracia nosotros no tenemos que olvidar nuestra desgracia nosotros tenemos que acordarnos de donde el señor nos rescató decir conmigo eso es testificar nosotros vencemos el temor cuando testificamos Sadrán Mesad y Advenego dijeron señor rey y con respeto oh rey no hace falta que te respondamos en relación a este asunto porque saben todos todos saben y usted también sabe muy bien que no nos vamos a postrar delante de la imagen que usted levantó y nuestro Dios nos va a salvar y si no nos salvare igual no nos arrodillaremos solamente a Dios serviremos la amargura hermanos cuando nosotros nos hemos doblegado al error por la conscupiscencia por el temor por el afán la amargura de saber que hicimos mal y que dañamos a mucha gente es un obstáculo para poder vivir una genuina fe una fe que crezca y te va a hacer como una persona lisiada como si fuese que no tenés brazo ni pierna como el pueblo de Israel cuando fue rescatado de la esclavitud de Egipto y estando en el desierto camino a la tierra prometida ellos tenían su corazón aún atrapado en Egipto que representa el mundo y la palabra le dice mirad que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios como en el día de la provocación Hebreos capítulo 3 donde la mayor desobediencia que podemos practicar nosotros los cristianos es dudar de lo que Dios ha establecido para con nosotros su palabra es de bien y no de mal ahora lo que nosotros tenemos que entender es que hay un bien superior que es el bien espiritual y ese bien espiritual de obediencia de consagración a Dios tiene niveles lo voy a leer rápido vos vas a entender vos querés entender así tu nivel es así como cuando alguien saca la varilla del motor del vehículo y puede ver el nivel del aceite querés entender el nivel de tu fe si o no hay dos varillas decir conmigo el gozo y la paz fíjense lo que dice el libro del profeta Isaías 61 10 en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me visitó con vestiduras de salvación repito ¿por qué el cristiano se alegra? porque fue vestido de perdón estamos vestidos de salvación cuando Dios te ve cuando ve tu fe te está viendo como si fuese que le vea Jesús Padre el mismo amor que me has tenido lo tienes también por ellos leanlo capítulo 17 de Juan donde la oración del Señor él declara que el mismo amor que el Padre le tiene esto es muy profundo el mismo amor que Dios le tiene al unigénito al amado del cielo al alfa y al omega al que es cordero y león al que es sacerdote y ofrenda aquel por medio del cual el logos la palabra todas las cosas existen el amor que le tiene a él te tiene a vos Isaías lo vio y está escrito y es palabra de Dios en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me visitó con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió como a novia adornada de sus joyas compromiso pacto ¿cómo está tu gozo? ¿estás pensando que no te vas a ir al infierno? porque si creemos en un cielo si no estás mirando al cielo créeme que tu conciencia del infierno es muy efímera también porque si no miras al cielo puedes entrar en el afán puedes entrar en los temores puedes entrar en la amargura y todos esos obstáculos que ya describí de alguna manera tenés que ordenarla a tu corazón alma mía alaba al Señor no olvides no olvides lo que hizo por vos no olvides ninguno de sus beneficios tenés que enumerarlos tenés que hacer cuentas con él de su amor así como se cuenta confesando tu pecado tenés que hacer cuentas es un ejercicio es la píldora que yo tomo para no tomar ansiolítico porque cuando uno entra en las adicciones uno se desfasa químicamente y hasta afecta hormonalmente yo entro por momentos así en esos en esos estados así de que nada tiene sabor en serio le digo es horrible también yo creo que hay un mundo espiritual detrás de eso pero en un tiempo de mi desobediencia cuando fui rebelde y comencé a meter todo tipo de basura en mi cuerpo me descompensó todo hermanos yo le podía ver a mi mamá llorar pedirme cada fin de año pedirme a mi hijo quédate en Anosalga quédate y yo le voy a llorar no tenés como adicto hablo no tenés la capacidad de sentir nada ni con las lágrimas de tu mamá no vas a entender si es que no estuviste en ese nivel de cárcel que son estas sustancias que llevan literalmente a las personas a la tumba pueden traicionar a las personas que le hicieron bien desde el vientre puede traicionarle robarle hacerle mal no tienen capacidad y vienen esos momentos así donde yo creo que son algunas secuelas y que el señor también permite como una consecuencia para que yo siempre esté con los pies bien así equilibrado sin creerme más de lo que soy verdaderamente teniendo conciencia de donde fui rescatado para no dejar de confesar quien es el que me sostiene y que hago alma mía no olvides ninguno de sus beneficios como lo hago práctico ahí está mi morocha mi luzma estamos bien increíble nadie daba ni cinco guaraní por nosotros ni se imaginan la historia de terror que somos esas novelas mexicanas se cuentan como cuentos de hadas se queda la novela mexicana éramos todo lo que no se tiene que hacer cuando comenzamos el curso de matrimonio nos dieron así un formulario estas cosas destruyen el matrimonio nosotros le agregamos ítem pero hoy podemos reír mira mis hijas ay hermanos no sé cómo decirlo a su edad yo ya estaba en la cárcel tengo un pan limpio sobre mi mesa la gente no solamente me aprecia me respeta se anota para hablar conmigo dejate de hinchar estoy sano puedo correr puedo cantar puedo bailar cuando yo llegué a los pies del señor yo me arrodillaba acá y mojaba toda la alfombra después ya tenéme un glamour y ya vení trajeado ya sos pastor y alma mía no olvides ninguno de sus beneficios me dinas poco tu gozo que es lo que te alegra el mundo o tu salvación porque si no puedes ser arrastrado con esos obstáculos que son muy sutiles el otro es la paz Filipenses 4 ya de memoria han de saber verdad el versículo 6 por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos conforme a la Biblia que es Cristo Jesús la palabra de Chacarne la fe voy terminando con esto la fe que la fe que que verdaderamente va pasando los obstáculos va a ir creciendo y hay niveles en la fe está la poca fe está esa fe que es justito así yo antes cuando me sabía yo dije Señor seguramente cuando llegue al cielo así por mi espalda se va a cerrar ahí la puerta y el último ahí y amén y aleluya estar ahí cuando estemos ahí vamos a saber hermanos lo que se consiguió en favor de nosotros hay esa poca fe verdad que son esta gente que pelean con el mundo pelean con uno mismo que nunca parece que están firmes inestables inconstantes como dice Santiago que parece que viene así le lleva acá no pueden recibir nada de Dios porque cuando piden piden mal piden para sus propios deseos poca fe gente afanada gente movida por las circunstancias por los criterios de este mundo por el dinero por los falsos amigos por las limitaciones de uno mismo se evalúa por su limitación yo no tengo la misma capacidad de todo el mundo de saber ciencias como todo el mundo no me hace menos yo soy un hijo de Dios yo tengo que entender que recuerdan cuando le pedí ustedes saben lo que tienen que hacer yo le pregunté al Señor que tengo que hacer como le voy a dar de comer a mis hijos y él me dijo que iba a hablar estoy hablando y era muy osado cuando eso me dijo más que vencedor estaba en un tinglado el pastor Emilio no quería ser pastor lo guardé en mi corazón por mucho tiempo pero caminé hacia ahí cuando Dios habla conforme a su palabra él no solamente aunque comienza como un granito así de mostaza que comparación más gloriosa hizo el Señor esto tiene que crecer tiene que quedar con poca fe limitada como cuando Jesús le dijo a su discípulo hombres de poca fe Mateo 8.26 ¿por qué dudaron? porque la fe está la gente salva pero le mueve así cuando vio las olas verdad que Pedro comenzó a hundirse son cristianos que son impactados fácilmente por todo lo que les rodea entran en las redes sociales este es el presidente que merecemos este presidente es un demonio este se mueven demasiado superficialmente no entienden que él es el que pone y quita reyes y nos peleamos entre los hermanos por partido político son gente salva seguro claro que sí luchan contra el pecado dan evidencia de salvación pero tienen poca fe pero está la gran fe esta es una fe que crece que madura que pelea no contra el mundo contra estas cuestiones que parece que nunca termina madura no pelea para ver cumplida la palabra de Dios me encanta la mujer cananea mujer el pan es para los hijos no para los perrillos dejate pinchar no sé parece que le veo al apóstol Pedro así porque legalmente el apóstol Pedro también no entraba en la casa de los gentiles era hebreo no sé a quien le puedo no sé a alguien como le vas a decir su hija está mal está está atormentada viene a pedirte por su hija su humilla y vos le decís perrito que le estaba abriendo al Señor la palabra y que hizo esa mujer decí conmigo querés que crezca tu fe que mi corazón se sujete a la palabra saben que hizo esa mujer si Señor pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de su Señor grande es tu fe saben que le dice hágase contigo como quieres si Él dice que no hay justo ni alguno que todos nos hemos extraviado humillémonos y abracémonos a su perdón Él tiene planes de bendecirnos no de destruirnos pero está la fe perfecta ese ya no pelea para que se cumpla la palabra de Dios claro que lo hace claro que combate con el mundo claro que combate consigo mismo ha subido esos perraños los conoce la fe perfecta es la fe que descansa yo estoy tratando yo estoy tratando de subirme ahí gente no sé cómo les explico esa parte hubiese obviado pero no puedo dejar de hablarlo porque porque estoy aquí para predicar al Señor y no a Pepi yo trato de estar ahí en mi Shabbat en mi tierra prometida en el lugar de mi reposo ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios Santiago 2 22 al 23 esta confianza que Jesús demandó en el mundo tendréis aflicciones pero confiad esta confianza que Jesús desarrolla en la vida de sus hijos en nosotros es la acción de descansar en nuestros corazones en la buena voluntad de Dios para nuestras vidas pase lo que pase la fe de la mujer sirofenicia la cananea era mi hija mi hija Señor grande es tu fe la fe de Abraham es mi hijo Señor me cuesta no voy a decirle que es fácil me cuesta ¿cuál es tu Isaac? ¿qué te imposibilita tener una fe perfecta para con Dios? ¿qué te imposibilita ser un amigo de él? Dios juró diciendo juró por mí mismo que en ti bendeciré a las familias de la tierra Dios decía haré yo esta obra en relación al juicio sobre Sodoma y Gomorra sin contárselo a mi amigo Abraham se equivocó Abraham dijo que Sara era su hermana porque tuvo miedo del rey de Egipto egipcio porque era muy bella tenía miedo que le mate para quedarse con ella se equivocó porque no hay justo ni a uno el justo vino para reconciliarnos con el padre él dijo no los voy a llamar siervo porque el siervo no sabe las cosas de su señor mas los voy a llamar amigos porque todas las cosas que el padre me ha dado para ustedes las he dado a conocer ¿entendés? donde él está no necesitas tener una experiencia que te diga que te habla no necesitas que te diga antes estabas con ello ahora ya no estás con ello acá está acá está y después todas las evaluaciones que vas a poder hacer sobre tus emociones sobre todo lo que tengas en tu mente en tu corazón las vas a hacer a la luz de la palabra Dios no es un Dios de confusión es un Dios de orden y se manifiesta en personas tan golpeadas por el pecado como el que les hablan esta noche él te invita para que procedas hacia un crecimiento espiritual para que no solamente te quedes en la poca fe ni en la gran fe sino para que tengas una fe perfecta él te invita a que descanses en su revelación amén 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 Gracias por ver el video